Buenas tardes, queridos entrerrianos, queridas entrerrianas. La verdad es que Gustavo y Beto cada vez que me llaman es para trabajar. Pero amo venir a Entre Ríos porque es una provincia hermosa, es una provincia pujante, con identidad. La verdad, los entrerrianos se sienten entrerrianos, aman su provincia, la viven y de alguna manera nos contagian ese entusiasmo porque son parte del corazón productivo de la Argentina. Y decía que me gusta venir, más allá de que Gustavo y Beto me hacen venir a trabajar permanentemente, primero porque venir hoy a poder darle la mano, un beso, un abrazo a padres, abuelos o una palmada a chicos que con esa sonrisa que tiene acá nuestro amigo, cumplen el sueño de la casa propia. Es uno de esos momentos que cuando uno recorrió mucha tarea de gestión, más disfruta. Yo fui intendente, Beto, aunque Beto es presidente de la comuna, yo fui intendente y les puedo asegurar que entregar la escritura, terminar una vivienda o entregar la jubilación son esos momentos en los que uno sabe que son para siempre, que son un derecho para toda la vida y que de alguna manera sirven en el caso nuestro para que todas las dificultades, sean los insabores, los insabores que representan la tarea que encaramos muchas veces, se vea compensada, como les decía, por la sonrisa de nuestro amigo, de nuestra amiga, que de alguna manera sienten que es para toda la vida. Estos son derechos para toda la vida y son los que explican además cuál es el rol del Estado a la hora de construir igualdad de oportunidades. Cuando hay alguien desde el Estado que decide hacer un pavimento, como los que empiezan en 15 días acá, cuando hay alguien desde el Estado que decide hacer un acueducto para que los entrerrianos no tomen más agua salada, cuando hay alguien que decide llevar adelante la construcción de una vivienda, lo que está generando es igualdad de oportunidades. Cuando hay alguien que decide abrir o financiar a una universidad, lo que está haciendo es generar igualdad de oportunidades. Cuando hay alguien que le da derecho a quien termina su vida laboral a la jubilación porque el empleador no le pagó los aportes, lo que está generando es igualdad de oportunidades. Y cuando hay quienes hablan de ajuste, de eliminar el Estado en todas esas funciones, lo que están planteando es quitar igualdad de oportunidades para todos y todas los argentinos. Porque en definitiva cuando les dicen la universidad tiene que ser paga, cada uno se tiene que hacer su propia vivienda, o cuando les dicen que el que no aportó no tiene derecho a la jubilación y que, bueno, que se la arregle como pueda y le dan una prestación mínima, lo que les están diciendo es que el Estado se corre, que deja de ser esa red social que protege. Y nosotros, y hoy es un día en el que se ve claramente el rol del Estado, llegábamos y se veían todos los termosolares y los tanques en una imagen increíble. Si tuviéramos alguno de esos aparatitos que usan los chicos para filmar desde arriba, la imagen de este barrio de viviendas con todos nosotros acá tiene que ser increíble. Pero hoy es uno de esos días en los que queda claro que el Estado tiene una tarea, que es lo que hicieron Gustavo y Beto acá, invertir bien la plata que pagan en impuestos los entrerrianos para que aquellos que no tenían su casa y no tenían qué dejarle a sus hijos hoy puedan mirarlo a los ojos y a la noche levantar una copa y brindar sabiendo que tienen techo y futuro. Porque en definitiva, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda son como el derecho a la educación, igualadores sociales. Y yo la verdad es que les decía cada vez que me tocó venir a visitarlos, me tocó venir a trabajar. Y me tocó venir también a abrazar a los productores del interior entrerriano cuando vino la sequía. Porque ahí también estuvo el Estado. Cuando vino la sequía, cuando vino la gripe aviar, cuando los precios perjudicaron al sector lácteo, vinimos desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura con 4.800 millones de pesos, que son los impuestos de la gente invertidos en sostener las cadenas productivas para atenderle la mano al sector avícola, al sector tambero, a los productores que habían perdido mucho o todo por la sequía, convencidos de que así como tenemos que mejorar nuestras condiciones en las grandes ciudades, tenemos que seguir abrazando a nuestro campo, a nuestro interior productivo, porque el interior del interior es el que siempre pone de pie a la Argentina. Y creo que esa combinación entre el trabajo con el interior y la convivencia en Paraná y Concordia como grandes capitales de Entre Ríos es una tarea que Gustavo viene haciendo de manera fantástica. Y estoy seguro que como quieren más para Entre Ríos Beto lo va a hacer igual o mejor que Gustavo. Y no nos vamos a poner celosos, al contrario, si lo hace mejor vamos a ser felices porque significa que tuvo mejores condiciones. Cada vez que vine me sacaron un compromiso. Cuando no era para los productores, era para ampliación de un parque industrial, cuando no era por el acueducto, cuando no más fondos para la universidad, y también algún reconocimiento internacional para la provincia. Y hoy me volvieron a sacar otro compromiso porque somos convencidos de que la inversión pública no solamente genera trabajo, sino que tiene que mejorar mejorar la calidad de vida. Y así como hoy nos acompañan con sus cascos amarillos los trabajadores que hicieron posible la construcción de estas viviendas a partir de la inversión pública y que conviven con aquellos que a partir de hoy son dueños de su vivienda, a todos y a Beto y a Gustavo mucho más, les preocupa que el lugar en el que vivimos sea sustentable. Y obviamente se hizo acá la planta de tratamiento, pero si hay una deuda que tenemos que pagar ahora para que nuestros hijos no lo sufran en el futuro, es la deuda ambiental. Sé que se las habían prometido allá por el 2016, como tantas otras cosas que no les cumplieron. Pero vamos a iniciar el trámite para construir la planta de tratamiento cloacal de Paraná y el Gran Paraná para que no siga la ciudad tirando al río los desechos cloacales porque cuidar el medio ambiente es cuidar el lugar en el que vivimos y así como con un Estado presente o con una vivienda le dejamos un mejor futuro a nuestros hijos, cuidando el lugar en el que vivimos también le dejamos un mejor futuro a nuestros hijos. Yo quiero de todo corazón agradecerle a los y las entrerrianas. Sé que nos han tocado momentos difíciles y cada vez que aparece una difícil no soy de los que se esconde, soy de los que va al frente porque amo mi patria, porque creo que este país es maravilloso y necesita que pongamos en diálogo y con firmeza liderazgo para sacarlo definitivamente adelante. tuve la oportunidad a lo largo de estos años de ver qué pasa y qué necesita el mundo de la Argentina y les puedo asegurar que el talento de nuestra gente, la riqueza de nuestra tierra, nuestra energía, nuestros recursos minerales, si elegimos liderar un proyecto de desarrollo para la Argentina van a hacer que en los próximos años, como pensando en su techo, como pensando en el medio ambiente, también pensando en un proyecto de nación, le podamos dejar un país mejor a nuestros hijos. Por eso, por más para Aná, por más para Entre Ríos, por más para la Argentina, pongámonos de pie, digámosle a aquellos que están en su casa y que nos perdieron la confianza, que vuelvan a darnos la oportunidad, que estamos dispuestos a trabajar juntos, a reconocer nuestros errores, a pedir disculpas, pero sobre todas las cosas, a pelear por nuestra patria. Gracias Entre Ríos, muchas gracias por la oportunidad y a vuestra disposición. ¡Gracias!